Jesús, 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 no hay otro nombre igual Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará ¿Quién es aquel que dividió el mar? ¿Quién es aquel que me dio su paz? Que venga aquí y se manifiesta aquí solamente para adorar Sus plantas quiero besar, unido con la Virgen estar Adorando a Él y nunca acabar hasta que aprenda a solo amar Cuando el mundo ni la fe perdió, ¿Quién es aquel que me levantó? ¿Quién es aquel que me limpió? ¿Quién es aquel que me ungió? Gloria a aquel que me haya amado o estaba muerto Me ha resucitado, lo hizo por amor, no acepto pago Por eso y más, cada día te amo Esto es rap con adoración, cada rima es una donación Y mi ofreda no es una vela, esto es luz en cada canción Que tu preciosa sangre me bañe y todos los espíritus malos se cayeron Porque a ti damos la gloria, cada lucha y victoria Esta pura alabanza, de noche hasta la mañana Esto sí que es fuego, pajadito del cielo Santo, santo, con los santos y los ángeles hoy te canto Salmos, salmos, mis manos levanto a quien por mí murió crucificado Jesús, 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 no hay otro nombre igual Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará Dice la palabra de Dios en el libro de Clipenses en el capítulo 6 Dice Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios Sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor Y se hizo semejante a los hombres Y encontrándose en la condición humana Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte en una cruz Por eso Dios lo engrandeció Y le dio el nombre que está sobre todo nombre Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla En los cielos, en la tierra y entre los muertos Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor Para la gloria de Dios Padre Esto es palabra de Dios Palabra de la vida Palabra que da vida Bendito sea el Dios El Verbo Encarnado Jesús, 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 no hay otro nombre igual Jesús, 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 Jesús pecado, Señor, pero aún así nos amas. Aún así nos sigues perdonando. Aún así no nos abandonas. Aún así sigues con nosotros. Aún así, Señor Jesús, bendito, bendito, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu santo nombre. Gloria, bendito y alabado sea, Señor. Bendito, Gloria, Gloria, bendito sea, Señor.